Si sabes que es un petal Y un cacal de puro zacate Beber agua de la novia Un rancho sin carretera Rodeado de pura sierra Te imaginarás la historia Así es como yo he vivido Feliz con lo que he tenido De comer no me ha faltado A veces algo sencillo Un café con un bolillo Pero he sido afortunado Soy el pobre Más rico del mundo Y aunque todos me vean diferente Orgulloso de ser de aquel rancho Soy humilde y no he sido corriente No es más rico el que tiene dinero Sino aquel que valora a su gente Con esto nos vamos a este rancho Mi mujer Unas cosas cambiarían Llegó la tecnología Se hizo caro Lo barato Cambié estufa por hornilla Troca por cuaco de silla Y por luz el aparato Diferente hoy Se mira mi rancho Ya son calles Donde eran caminos Cambió todo Pero no mi gente